La UPV ha acogido la primera jornada de capacidades de comunicación del Ejército de Tierra y la Armada en la Antártida, en la que se ha contado con los responsables de las distintas misiones españolas en ese continente. La campaña antártica española se desarrolla ininterrumpidamente desde hace 35 años. Estamos hablando de dar un apoyo en un continente prácticamente virgen, a 13.000 kilómetros de distancia de España, donde, evidentemente, si uno va allí con el móvil, aquello no llega. Las personas que viven allí no les puede faltar de nada y tienen que estar perfectamente comunicadas. Y esa comunicación y esa seguridad se la da la Armada y el Ejército de Tierra. Durante la jornada se han presentado las misiones de la Armada en la Antártida, a bordo del buque Oceanográfico Espérides y bajo el mando del capitán de fragata Tomás Cordón. Por su parte, el coronel José Manuel Lupiani ha hablado de la campaña antártica del Ejército de Tierra, que se desarrolla en la base Gabriel de Castilla, situada en la isla de Ecepción. Coordinado por el Comité Polar y el Ministerio de Ciencia e Innovación, proporcionamos a la investigación todo aquello que se necesita, conforme a nuestras capacidades militares, para poder realizar esos proyectos de investigación trascendentes para la humanidad de la mejor manera posible. Junto al edificio Nexus se ha podido visitar una muestra de material antártico de la base Gabriel de Castilla y de material de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ejército de Tierra. La campaña antártica española constituye un modelo de cooperación entre diferentes instituciones públicas y privadas al servicio de la IMAS de Masí, bajo la coordinación general del Comité Polar Español. La presentación de la próxima campaña se celebrará precisamente en la UPV. Será el 26 de octubre y contará con la presencia de la Ministra de Ciencia e Innovación.